Por cierto que ayer, aunque no rodó demasiado y no tuvo mucha repercusión, lo cierto es que efectivamente se filtró un vídeo de la concentración de la selección francesa, o mejor dicho el entrenamiento de la selección francesa, en la que se estaba comentando sobre la finca de Madrid, ya sabéis, la famosa urbanización de lujo de la capital de España, donde residen los futbolistas y comentaban que efectivamente en ese vídeo, que además lo subió la propia selección de Francia, era Mbappé uno de los jugadores, no sabéis, y Mbappé o Chouameni, uno de los jugadores que estaban implicados en esa conversación, es decir, que algo estaban hablando, ¿me entendéis? Entonces, claro, cuando nosotros ya hemos oído que la madre de Mbappé ha estado buscando casa, que han contactado con Benzema para que la persona que le lleva determinados asuntos personales a Benzema también sea quien le va a llevar determinados asuntos personales a Mbappé, todo este tipo de cosas, pues lógicamente, llama mucho la atención. Decía en el vídeo, la finca, sí, es un gran barrio de Madrid donde viven muchos futbolistas. El principal sospechoso, como dicen además, es Kylian Mbappé, pero algunos también apuntan a Aurelien Chouameni, que lógicamente ya sabéis que también está en el radar del Real Madrid. A mí no me extrañaría que Mbappé fuera, pero la información que yo tenía, pero esto ya es de hace tiempo, ¿vale? Es del verano pasado, es que estaba mirando en la moraleja, no estaba mirando en la finca, pero bueno, en cualquier caso termine donde termine, lógicamente, si estaban hablando de la finca es porque algo con el Real Madrid tenía que ver y es tremendamente sospechoso, así que ya queda cada vez menos para verle de blanco. ¡Gracias!